Buenos días, bienvenidas a todos y bienvenidos también al seminario Transición Demográfica en Chile, Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Sostenible, organizado por la Biblioteca del Congreso Nacional y la CEPAL. Saludamos y agradecemos la presencia de las autoridades presentes, señora Francisca Duzailán, representante del Ministerio de Hacienda, autoridades del Poder Legislativo, autoridades del Poder Ejecutivo, director de la CELADE, de la División de la Población de la CEPAL, señor Paulo Sáenz, director de la Biblioteca, señor Alfonso Pérez Guiñes, directivos y funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, invitados especiales, señoras y señores. El seminario Transición Demográfica en Chile, Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Sostenible, es organizado por la División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL de las Naciones Unidas y la Biblioteca del Congreso Nacional y se enmarca en el proyecto de investigación de las cuentas nacionales de transferencias. El proyecto es un esfuerzo conjunto de una red de investigadores en América Latina y el mundo por medir y cuantificar las relaciones económicas entre generaciones y cómo éstas determinan los efectos de transición demográfica en nuestras sociedades. Asimismo, tiene como objetivo fortalecer la capacidad técnica de los países para producir las cuentas nacionales de transferencias y analizar el impacto económico y social de los cambios demográficos, aumentando así la habilidad de los tomadores de decisiones para desarrollar políticas de largo plazo orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible. Para dar inicio a este acto, invitamos a pasar en primer lugar a don Alfonso Pérez Guiñas, director de la Biblioteca del Congreso, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas, a todos, a la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Este es un acto muy especial para nosotros, toda vez que la temática que nos convoca es obviamente un lugar no solamente de encuentro de estudios intelectuales, sociológicos y afines, sino que es una realidad para todo el mundo, América Latina, pero muy especialmente la situación que hoy día vive Chile. Quiero saludar a los parlamentarios que aún no han llegado, ellos se van a integrar en el transcurso de la conferencia, pero igualmente saludar a toda la comunidad parlamentaria. Saludar también al representante del Sistema de las Naciones Unidas, representante de la Comisión Económica Paranamérica Latina y el Caribe, académicos, investigadores, estudiantes, colegas, amigos, amigas, ciudadanas y ciudadanos que nos observan. El Seminario Transición Demográfica en Chile, Oportunidades y Desafíos para el Desarrollo Sostenible, que nos reúne hoy en el ex Congreso Nacional de Chile, es una invitación a reflexionar sobre el futuro de nuestra sociedad, sobre un futuro que en medio de la incertidumbre nos ofrece una certeza, la transición hacia una sociedad que envejece. La transición demográfica es un fenómeno mundial que acompaña a los procesos de desarrollo económico de los países. Los avances tecnológicos en medicina y en el tratamiento de enfermedades han aumentado la esperanza de vida de las personas de una manera considerable en los últimos 60 años. Si en 1960 la esperanza de vida de un hombre era de 54 años y de la mujer de 60, hoy es de 77 en el caso de los hombres y 82 en el caso de las mujeres. A su vez, la reducción de la mortalidad infantil, el mayor acceso a métodos de anticoncepción y la creciente incorporación de las mujeres al mercado laboral, han reducido las tasas de fecundidad de 6 niños por mujer en los 50 a 2 niños por mujer en la actualidad. Así, el resultado de la trayectoria de la esperanza de vida y de las tasas de fecundidad es la llamada transición demográfica, es el paso de una sociedad en la que predominan niños y jóvenes hacia una sociedad en donde predominan las personas adulto mayor. Es el paso de una sociedad etariamente joven a una sociedad etariamente envejecida. Si en el pasado el desafío era incorporar a la mayor cantidad de niños y jóvenes al sistema escolar, en el futuro cercano el desafío, no excluyente por supuesto, será garantizar niveles de calidad de vida y bienestar a las personas en las últimas etapas de su ciclo de vida. Lo anterior plantea desafíos para la institucionalidad que hemos desarrollado, los sistemas de pensiones y los sistemas de salud enfrentarán presiones cada vez mayores para garantizar los beneficios de una población adulto mayor cada vez más numerosa. Asimismo es probable que tengamos que imaginar, pensar y diseñar instituciones que no existen y que no solo permitan sostener económicamente a la población adulto mayor, sino que también asegurarles niveles dignos y satisfactorios de calidad de vida. Es en este contexto que la CEPAL nos ofrece un proyecto de investigación, el de las cuentas nacionales de transferencias, que nos permite cuantificar el impacto de una población envejecida sobre la economía y principalmente nos permite medir el impacto en los recursos que demandan las instituciones públicas y privadas encargadas de la protección social de la vejez. Nos da la oportunidad de poder observar la transición demográfica y cómo ésta se sitúa en el contexto económico e institucional chileno. Es en este sentido que las cuentas nacionales de transferencias se construyen en una herramienta útil para el monitoreo de políticas públicas en la vejez y para aportar información basada en evidencia al debate sobre las políticas públicas que se requieren para hacer frente a los desafíos del envejecimiento de la población. Por último, no podemos negar que el hecho que el ser humano viva cada vez más años es un avance al que la humanidad ha llegado a través del progreso de la ciencia y el desarrollo de la tecnología y que hoy es muy probable que sea creciente con el cambio tecnológico que estamos experimentando en la actualidad. No sabemos cuál es el límite de la esperanza de vida del ser humano. Lo que sí sabemos es que debemos pensar y diseñar hoy las políticas públicas que permitan asegurar en un futuro ya no muy lejano niveles altos de calidad de vida en las últimas etapas de nuestras vidas. Quisiera agradecer la participación de todos los panelistas en este, digamos, conversatorio, en este seminario. Este es un aporte, evidentemente, al conocimiento más en profundidad por parte de los que toman decisiones en el país, específicamente los parlamentarios, y pensamos que este es un seminario que debería ser el primero de una continuación de estudios de esta índole. Así que, una vez más, muchas gracias y éxito en esta jornada. Agradecemos las palabras de nuestro director e invitamos a pasar al pódium al señor Paulo Sade, director del Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, quien nos dará una visión del proyecto y su importancia para el desarrollo en América Latina. Gracias. Señor Alfonso Pérez Inés, director de la Biblioteca del Congreso Nacional, señores y señores representantes del Parlamento y del Gobierno de Chile, señores y señores aquí presentes y que nos observan de manera remota. Es un gusto muy grande para el CELADE, la División de Población de la CEPAR, y para mí, personalmente, participar en la inauguración de este seminario. Yo quisiera empezar agradeciendo a la Biblioteca del Congreso Nacional, principalmente a su director, por la excelente organización de este evento y a la Cámara de Diputados, lógicamente, por cedernos a estas instalaciones tan bonitas, preciosas. El tema que trata el seminario, la transición demográfica y sus impactos económicos, es de extrema relevancia para Chile y la región en general. La transición demográfica es un periodo único en la historia de la humanidad que implica cambios profundos tanto en el crecimiento como en la estructura etaria de la población. Y estos cambios, a su vez, en particular, aquel relacionado con la estructura etaria de la población, tienen un fuerte impacto en los más diversos ámbitos de la sociedad, siendo el económico uno de los principales. El seminario que estamos recién inaugurando se realiza en el marco de un proyecto financiado por la Cuenta para el Desarrollo de Naciones Unidas, denominado Transición Demográfica, oportunidades y desafíos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. El proyecto tiene como objetivo, por un lado, concientizar a los gobiernos de la región sobre la importancia de tomarse en cuenta la dinámica demográfica en todos los procesos de planificación y de diseño de políticas públicas, y, por otro, fortalecer la capacidad de los tomadores de decisión en desarrollar políticas de largo plazo orientadas hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Y, teniendo en vista estos objetivos, no podría haber lugar mejor que el Parlamento para realizar este evento. Además de Chile, otros diez países de la región participan en el proyecto. En cada uno de ellos, como en el caso de Chile, se actualizaron las cuentas nacionales de transferencia y, en base a ellas, se elaboraron estudios sobre temas prioritarios en cada uno de los países relacionados con el impacto económico-social de los cambios demográficos. Estudios que fueron posteriormente presentados y discutidos en talleres nacionales, como el que aquí estamos inaugurando. La implementación de este proyecto específico termina este año y va a culminar con un gran seminario regional, aquí mismo en Santiago, en la sede de la CEPAL, los días 12 y 13 de septiembre. En el seminario se discutirán, siempre desde una perspectiva regional, los impactos de la transición demográfica en sus diversos aspectos, sectoriales, económicos, sociales, fiscales, y cómo estos impactos generan oportunidades, o al revés, plantean desafíos para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Como se verá más detalladamente durante la reunión, las cuentas nacionales de transferencia constituyen una herramienta particularmente apropiada para medir y analizar de manera integral los impactos económicos de la dinámica demográfica, todo en el ámbito de la llamada economía generacional. La metodología de las cuentas nacionales de transferencia fue desarrollada por los profesores Ronald Lee de la Universidad de Berkeley y Andy Mason de la Universidad de Hawaii y su utilización es relativamente reciente. Se aplicó inicialmente a comienzos de los años 2000 en algunos pocos países, Chile y Brasil, entre ellos. Actualmente, ya existe una red mundial de las cuentas nacionales de transferencia conformada por diversas redes regionales en las que participan un total de casi 100 países. Y en el caso de la red regional de América Latina y el Caribe, somos nosotros la CEPAL, el CELAD, los coordinadores. En este sentido, no podría dejar de mencionar que tenemos la suerte de contar en la reunión de esta mañana con la participación de tres personas que participaron en la fase inicial de la implementación de las cuentas nacionales de transferencia, Jorge Bravo, Cassio Tura y Mauricio Roles. O sea, yo diría que son figuras históricas en el contexto de las cuentas nacionales de transferencia. Bueno, sin estenderme más, quisiera agradecer a todos los participantes del programa que gentilmente aceptaron nuestra invitación y que ciertamente iluminarán los debates con su experiencia y conocimiento de los temas que aquí serán abordados. Muchas gracias. 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 Gracias.